El comité de crisis de la asamblea legislativa encabezado por el presidente del parlamento Mario Ponce se reunió la mañana de este sábado 11 de abril para revisar los decretos enviados el viernes por la presidencia de la república. El ejecutivo ha pedido la prórroga del estado de emergencia nacional y la aprobación de una nueva versión de la ley de restricción temporal de derechos constitucionales. Finalizada la reunión, los diputados acordaron celebrar el domingo 12 de abril una sesión plenaria extraordinaria a las 2 de la tarde para realizar modificaciones de ser necesarias y someter a votación la aprobación de los decretos 593 de estado de emergencia y el decreto 611 sobre la suspensión de derechos constitucionales. La diputada de la bancada del FMLN, Nidia Díaz, dijo que estudiarán los decretos para ver qué modificaciones se le harán, ya que estos tienen alteraciones referente a los primeros que fueron aprobados y que vencen el próximo lunes a la medianoche. Vamos a estudiarlo y también vamos a enriquecerlo. En ese sentido vamos a acompañar lógicamente mañana a la plenaria que va a ser convocada a las 2 de la tarde y nos vamos a preparar. O sea que en ese sentido yo lo que he encontrado es voluntad política para acompañar lo que se vence mañana que es el decreto de emergencia. ¿Y en cuanto a la ley de restricciones constitucionales? Esa se vence pasado mañana y creo que a esa vamos a estudiar los partidos. Nosotros, como ustedes saben, en otras ocasiones no hemos acompañado ni en la primera ni en la segunda que se dio, pero donde nos vamos a centrar todos con voluntad política y enriquecerla es el decreto de emergencia. Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos de la bancada de Gana aseguró que hay partidos que dicen no estar preparados para prorrogar, lo que ha vuelto complicado consensuar acuerdos. Ha costado un poco porque ARENA dice que no está preparada para prorrogar y el Frente proponía que fuera el lunes teniendo en cuenta que mañana vence la ley de emergencia, la suspensión de garantías vence el lunes. Mañana a las 12 de mediodía se va a reunir la comisión política y a las 2 de la tarde se va a convocar a plenaria. Lo más posible es que mañana solamente se apruebe la ley de emergencia nacional y el lunes quizás se continuaría con la suspensión de garantías. ¿A dónde hay impases con la ley de suspensión de garantías constitucionales? Bueno, siempre las mismas. Por parte del Frente, pues ellos no están de acuerdo y por parte de ARENA tienen que hacer su reunión con todo el grupo parlamentario y hay que recordar que estos son 56 votos. Mire, ¿y en la ley de emergencia va tal cual lo ha pedido el Ejecutivo o hay alguna modificación? Por eso nos vamos a reunir a las 12 para si se le hace alguna modificación. Por estos impases, el presidente del Parlamento, Mario Ponce, aseguró que el día de mañana es posible solo aprobar el decreto de emergencia nacional y sería este lunes la revisión y aprobación del decreto sobre la suspensión de derechos constitucionales, que requiere un mínimo de 56 votos. Como novedad, este decreto plantea la posibilidad de imponer toques de queda en algunos sectores. Nosotros estaríamos por lo menos aprobando la ley de emergencia para que la ley de emergencia se mantenga firme y el Ejecutivo tenga la herramienta más importante para la operatividad del gabinete de seguridad sanitaria que lo está liderando el ministro de Salud. La prórroga de estos decretos fue solicitada por el presidente de la República, Nayib Bukele, y anunciada en su última cadena nacional por radio y televisión el pasado 6 de abril. Autoridades de gobierno aseguran que con la nueva entrada en vigencia de los decretos se busca evitar que el COVID-19 se propague en El Salvador, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.